Una de la tarde, 13 minutos, volvemos a la tertulia de análisis político, el abierto aquí no hay por ahí Vega Baja, abrimos segunda parte de la misma, recordamos que la estamos compartiendo con Adrián Ballester, coordinador como alcalde del Partido Popular, con Rubén Fernández, quien es portavoz de la ejecutiva del PSOE en la Vega Baja, y Emigdio Tormo, responsable de Ciudadanos en la provincia de Alicante. Buenos días a los tres de nuevo. Buenos días. No cumplimos para nada la paridad en esta tertulia. Somos como los de Siriza, en el gobierno griego. Bueno, estábamos hablando del enterramiento y la actuación judicial que dábamos a conocer los medios de comunicación ayer. Desde los juzgados se emitía un auto en el que imputaban a Fenoy y a otras seis personas implicadas en los enterramientos de basura ilegales en fincas de la Murada, fincas adyacentes. Hemos tenido una llamada en este interin, en los informativos. Hemos hablado con Miguel Ángel Robles, quien fuera concejal en los años 96 y 97 de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Orihuela. Nos ha recordado que el Partido Popular en su día sí que actuó contra estos enterramientos porque en esos años, 96 y 97, él mismo como concejal de Medio Ambiente tuvo conocimiento por parte de denuncias vecinales de estos enterramientos. Mandó ayer la policía local, mandó a la Guardia Civil, al Seprona. Estas denuncias se hicieron en Alicante, aunque por en medio, según nos ha contado, pues tuvo el follón con el alcalde José Manuel Medina. Porque le pidió a José Manuel Medina, nos dice que fuese él como alcalde quien llevase estas denuncias al juzgado. Nos ha dicho que Medina se negó en aquel momento, que le echó como concejal de Medio Ambiente, pero le echó después de él como concejal de Medio Ambiente denunciar esto en Alicante. Dice además que hubo ya multas para propietarios de aquellas fincas, que hubo actuaciones y que de todo ello también se deriva lo que ha ocurrido en esta última actuación judicial. Es decir, que la investigación también se amplía a esos años 96 y 97 al empresario Ángel Fenoy. Y también nos recuerda que hay implicados también concejales de otros partidos, si bien más lejos, Antonia Morós. Antonia Morós, al que el otro día, por cierto, lo leía en el diario Información. Forma parte de una... Del finalvera, propuesta del PSOE. De una organización de la Diputación. No sé lo que cobrará por ese cargo, pero poquito, ¿no? Me imagino que no mucho. Pero está todavía en una organización de la Diputación de Alicante. Antonia Morós fue el de los primeros en caer en esta operación brugal. El caso es que, bueno, más pimienta para este tema, para este asunto. Adrián, tenías tú la palabra. No sé si quieres comentar algo sobre lo que acabamos de decir. Y si no, bueno, pues tienes también más tiempo para responder. Bueno, yo creo, como he dicho antes, el tema de los enterramientos, de los supuestos enterramientos de basura, forman parte de una de la etapa más oscura en esta comarca. Yo creo que echar las culpas al PP de esto es demagogia pura, absurda y barata, porque el Partido Socialista ha adjudicado contratos a esta empresa. Incluso ha mantenido reuniones en el propio vertedero, ¿no? En el propio vertedero de Proambiente. Y aquí tengo una noticia del año 2010, que dice que alcaldes del PSOE comen con fenol en su planta de basuras. Lo ponen en Google y le aparece la noticia del diario Información, escrito por el periodista de Ipamies. Y dice que Ángel Fenol es el enemigo público número uno para el PSOE de Iguela, que le acusa de influenciar al equipo de gobierno del PP. Pero, sin embargo, los alcaldes y alcaldesas en su momento del PSOE, en Redobán, San Isidro, Vigastro, Los Montesinos y otros municipios de la Vega Baja mantenían mesa y manter cuando ya se estaban produciendo estas cuestiones. Aquí una cuestión fundamental y que nosotros actualmente, en la Diputación, estamos trabajando en un proyecto de futuro que los próximos gobernantes y dirigentes en la Diputación Provincial de Alicante tendrán que decidir. Pero es una cuestión que obliga a la reforma de la Administración local, que es la prestación de servicios públicos de forma más eficiente. Y entre ellos hay dos servicios públicos que son fundamentales. Uno es la gestión de los residuos, es decir, de la basura, y otro de los servicios fundamentales es la gestión del agua potable. Sobre esta cuestión, hay que decir que la mercantil Consul junto con Proambiente ha tenido una cuota de mercado en esta comarca muy importante por los precios que ofrecía de vertidos, los precios económicos de vertidos que se realizaban, que eran mucho más baratos que los que el resto de empresas, empresas de ámbito nacional muy importantes, están ofertando. Y por ello, por esa baja económica que se presentaba, eran los adjudicateros de una gran parte de los contratos que estas mercantiles han tenido con estos ayuntamientos, de todo color político, por esa cuestión. Ahora mismo, pues, todos sabemos cuál es la situación, el problema que existe con la basura, generalizado, que estamos llevando la mayoría de los residuos a la planta de transición de Abornasa, situada en Creviente, y desde ahí se están distribuyendo a otros vertidos y los problemas que estamos existiendo. Y lo que estamos trabajando en la diputación es generar modelos eficientes de recogida de basura, que hay un equipo de ingenieros que están haciendo un estupendo trabajo, un trabajo que va a estar hecho y es que, a partir de junio, las personas que decidan los ciudadanos que tienen que gobernar las instituciones públicas se podrán poner manos a la obra para trabajar con ese modelo de gestión que viene, como he dicho, por parte de la reforma de la Administración local, por parte del Ministerio, con la idea de bajar los costes que pagan los ciudadanos por las tasas, principalmente basuras y agua. Y ahí estamos estudiando que se puede prestar el servicio de recogida de basura de una forma más económica, consorciando la recogida con los ayuntamientos y tutelados por la Diputación como marca de la nueva legislación. Así que yo creo que se va a abrir una nueva etapa muy interesante y que espero que este sucio capítulo de la historia de esta comarca, que se han hecho cosas que son una barbaridad, pues las personas que tenemos responsabilidades ahora mismo de gobierno y que somos personas jóvenes y que estas cosas no se avergüenzan, pues no vuelvan a ocurrir. Me alegro que reconozca lo de la barbaridad, señor Ballester. Habla usted de supuestos enterramientos. Yo he visto una foto hoy en la prensa donde no era nada de supuesto, es decir, supongo que ha pasado un lapsus mental. Mire, el señor del PSOE no ha empezado hablando de lo que usted califica de demagogia absurda y barata. No me hace demasiada ilusión que me digan que mis argumentos son absurdos ni demagogos, sobre todo cuando se basan en la realidad comprobable y fehaciente de que durante años se ha envenenado el medioambiente y ha habido como mínimo una culpa invigilando de las administraciones públicas. A usted esto le gustará más o le gustará menos. Pero cuando usted me dice como argumento contra mis argumentos que mi origen político yo lo voy a decir y voy a acabar con esta discusión que siempre me saca usted cuando nos vemos, que es que su jefe... Es importante que lo sepa la gente, la gente tiene que estar informada. Déjeme que termine, hombre, que siempre... Sí, yo le dejo de... Pero esto es un debate, no es un monólogo. Ya, pero yo no lo interrumpo. Entonces, su jefe... No lo interrumpo. Creo que su jefe, porque ahí tienen ustedes un totum revolutum inmenso, que es el señor Fiskar, también viene de otro partido y es el presidente provincial del Partido Popular. Viene de un partidito de Teulada Moraira, del cual le rescató el señor Ripoll y ha llegado a ser vicepresidente de la United... No me mira así, es cierto, pero me mira como espantado. ¿Cómo le mira? Como espantado, digo. Y viene... ¿Qué le miro bien? Si a mí lo que me preocupa... Lo pueden ver los que nos están viendo en la cámara lo pueden ver. Déjeme que termine. Si a mí no me preocupa que la gente evolucione en las ideas, a mí me preocupa la involución. Y ustedes, desgraciadamente, han sufrido una involución, han sido un partido fundamental, al igual que el PSOE en la historia de España, pero se han estancado. La solución es ciudadanos. Pues sin duda, claro que sí. Y dentro de tres meses... Vota ciudadano. Gracias, gracias, señor Ester. Ya no hace falta que yo pegue carteles en Orihuela. Ya lo hace usted por... Claro, claro. Pero no se molesten ni se ofenda. No se molesten ni se ofenda porque yo le diga que ustedes tienen una culpa constatable. Y además... Mira, pues para usted iré un gelo. ¿De quién es la culpa? No, no, o sea, además, si ya lo han dicho... Es que es mía, que en el año 95... Pero alguna responsabilidad tendrá el partido al que usted pertenece, ¿no? Digo yo, que tendrá alguna responsabilidad. Yo tengo responsabilidad de las... No, yo a mí, yo es que no pinto nada aquí, yo no tengo nada que ver. Han sido otros, yo soy joven, a mí esto me repugna y tal. Sí, está muy bien. Pero hay que poner soluciones a los propósitos. Eso estamos haciendo, lo he contado. Hombre, yo creo que no. No ha escuchado lo que estamos haciendo. Perfectamente lo he escuchado, pero yo creo que no. ¿Ha escuchado? Sí, he escuchado tantas cosas de las que ustedes prometen y no cumplen que está tampoco... Ah, muy bien. Usted también prometía algunas. Yo no. A ver... No, 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 no. Si no... Lo prometió a su jefe. Busca en el Google. Que está en los tribunales. El Google es muy interesante. Y lo prometió a su jefe que está en los tribunales. Yo creo que, retomando mi intervención anterior y con lo que has dicho, Juan, con lo que has contado y que ha contado Miguel Ángel Robles, pues creo que queda claro, ¿no? Es decir, cuando Medina, el alcalde de Orihuela, le dice tú a la calle porque esto no lo vamos a denunciar, queda clara cuál es la actitud del Partido Popular frente a ese problema. Y, por tanto, yo no culpo al Partido Popular como quiere hacer cargo Adrián Ballester del tema. Es decir, pero porque ellos no... Vamos, supongo que el Partido Popular no era el que iba y enterraba la basura. Es decir, no eran los que iban allí con el camión. Pero sí que no os podéis presentar ni en una tertulia, ni entre la próxima campaña, ni entre nadie, como si eso no fuera con vosotros porque ya vais gobernando la comunidad valenciana durante los últimos 20 años. ¿De usted también ha gobernado? A ver, nosotros hemos gobernado antes... Oye, le acabo de enseñar una foto con camaradas suyos comiendo en la planta. Deja a seguir, no te pongas... Sí, 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 pero estamos en un debate. Claro, ya, pero... No es un monólogo. No, si no es un monólogo, pero nosotros dos te hemos dejado hablar... A ver, si queréis interrumpiros, os podéis interrumpir. Dice Adrián que no le importa que le interrumpan, pero si Rubén no le interrumpan, pues... Es un poco respetuoso que le interrumpan a uno. Pero bueno, aquí podéis... A ver, si a mí tampoco me molesta mucho, pero quisiera terminar... Autogestionaros o si no, exactamente. Igual que lo deja terminar, yo quisiera terminar y ya está. Sí, sí, termina. Luego ha salido el tema de Antonio Morón. Mira, el tema de Antonio Morón, la imputación la pide él, pero yo ese argumento... Yo no me voy a acoger a ese argumento de que no es que está imputado a petición propia para poder defenderse de unas acusaciones... Mira, esto está claro. Él está imputado, de él se le acusaron de unas cosas, hay una sospecha, él era el portavoz del Grupo Socialista de la Diputación de Alicante, ya no lo es, y él, después del último Congreso Provincial, entró en ese Congreso en la ejecutividad provincial y 24, 48 horas después, no recuerdo muy bien, pero no fueron mal, tuvo que ser apartado de la ejecutividad provincial y creo que en ese sentido hemos sido contundentes con Antonio Morón. Y quiero que sigamos siendo con él y con todos los que salga cualquier sombra de sospecha. En cuanto a las adjudicaciones, como tú bien has dicho, creo que lo has explicado, Adrián, da la sensación en tu primera parte que es que los alcaldes del PSOE han adjudicado contratos con esta empresa, como si los alcaldes del PSOE, los del PP, los de Ciudadanos, los del partido que quieran, ya, ya, pero yo hablo de los míos, como si hicieran lo que le diera la gana. Ahí hay un concurso, luego lo has explicado, él tenía la mejor oferta y por tanto se la lleva. Es decir, nuestros alcaldes no pueden llegar y decir, mira, por qué fenol, por nuestras santas pelotas no vamos a contratar con ellos. Y una última cosa, la foto esa de la comida en el vertedero, a mí no me gusta nada, también te lo digo, no me tengo por qué esconder. Y sé esa noticia, aunque no la hubiera sacado, la sé, porque la vi en su momento y sé que está en Google. Y luego, en cuanto a la reforma de la Administración local, pues me alegra mucho saber de que estéis trabajando en un proyecto que puede mejorar la eficiencia de la gestión de los residuos sólidos y también en el tema del agua, sobre todo si supone una mejor gestión y abarata los precios para el ciudadano, que al final creo que todos tenemos en común desde diferentes ideas que se trata de estar aquí por la gente. Pero creo que la reforma de la Administración local, y en esto a lo mejor podemos discreparlo, no sé cuál es la postura de Ciudadanos en este sentido, creo que debe empezar por disolver la Diputación. La Diputación de Alicante y todas. Pues usted tiene otro discurso que sus compañeros. Bueno, mis compañeros según cuáles, porque con Rubalcaba nos presentamos a las últimas elecciones generales con ese proyecto. Hay una dicotomía importante, ¿eh? Bueno, somos un partido plural en el que hay muchas ideas, pero al final las propuestas son las que van a la campaña, son las que nos comprometemos. Habla con los alcaldes de municipios pequeños a ver qué opina de su propuesta, de su partido. Con Jome Pascual, que recabeza un grupo de alcaldes importantes del Partido Socialista en la montaña, y hable a ver qué opina de su propuesta. Yo creo que las cosas antes de criticarlas hay que conocerlas. Yo creo que la Diputación es una Administración muy barata y que está haciendo grandes cosas en los municipios de esta provincia y que prácticamente es la única que está invirtiendo en estos momentos en los ayuntamientos. Así que yo creo que hay que conocer muy bien la realidad, hay que pasarse por esta provincia, que es una provincia con una idiosincrasia diferente, que cada comarca tiene sus cuestiones, y yo creo que la Diputación está haciendo un buen trabajo. Mire, yo brevemente sobre el tema de las Diputaciones. Mi partido también lleva en su programa suprimir las Diputaciones. Pero usted decía que la Diputación de Alicante es barata y hace cosas. Sin duda, eso faltaba, que no hiciera cosas. Pero es que la acción que lleva a cabo, las acciones que lleva a cabo la Diputación, las puede hacer otras Administraciones. Se trata de no triplicar. Evidentemente, a pequeños municipios no llega la acción de la Generalitat ni llega tampoco la acción del Estado Central. Y ahí eso es lo que suple la Diputación. En el breve conocimiento que tenga la Diputación, que usted además ha hecho hincapié. Lo que nosotros proponemos es que esas competencias que ostenta la Diputación y a veces acciones que sin ostentar de competencias las lleva a cabo, se repartan entre ayuntamientos, para lo cual hace falta evidentemente la nueva financiación, y los gobiernos autónomos. Por lo tanto, ¿que puede desaparecer esa Administración Pública? No nos cabe ninguna duda. Y además debemos ir por ese camino. Es decir, eliminar gastos, eliminar impuestos y eliminar carga fiscal sobre los ciudadanos. No sé si queréis hablar algo más de la... Pues sería repetir argumentos, ¿no? En lo que hemos estado hablando de los enterramientos. ¿Qué pasa con el Partido Socialista de Torrevieja, Rubén? Porque yo, no sé, leo hoy en la información que va a ser Ángel Sáez el candidato. En la verdad dicen que va a haber primarias abiertas como premio al follón que han montado. Digo yo, no sé. A ver, yo hace un rato he dado una rueda de prensa y, bueno, tu compañero Alfonso me ha preguntado exactamente por ese tema y yo le he dicho cuál es la opinión mía y la que compartimos, cuál es la sensibilidad de los que forman la ejecutiva comarcal de este partido. Este es un proceso de primaria que se abortó en el mes de octubre, han pasado cuatro meses, que corresponde a la ejecutiva nacional, a la ejecutiva de Valencia de este partido, el solventarlo y que en nuestra opinión... Bueno, durante todo este tiempo hay que decir, y quiero dejar bien claro, que han tenido toda la colaboración que han pedido de la ejecutiva comarcal y de todos los que estamos en esto, pero... Y que en el comité comarcal, que es nuestro máximo órgano de gobierno, entre congresos, que celebramos el viernes pasado, se le exigió ya una solución inmediata al tema. Nos costaba ya desde hace un par de semanas que se estaba... Que se estaba... Fraguando... Fraguando la idea de esas primarias abiertas. Y, bueno, es una solución, pero creemos que llega tarde. Que llega tarde. Es decir, está solucionado, pero creemos que llega tarde. Y lo voy a explicar. Yo lamento que estos cuatro meses, que podíamos haberlo solventado el tema este de muchas maneras, pero bueno, de la que fuera antes, pues creo que hubiéramos pasado mucho menos de caste como partido, que no hubiéramos hecho un poco el ridículo de aquella manera, el espectáculo que se ha dado en torno al PSOE de Torrevieja, en torno a esta elección de candidatos, y que de alguna manera nos podíamos haber centrado mucho antes, tanto los compañeros de Torrevieja como el resto de compañeros de la comarca, que al final vemos que parte de nuestras energías se nos van en problemillas internas de este tipo, en centrarnos en lo que tenemos que centrarnos, que es en formar los mejores equipos, en formar los mejores proyectos, y en intentar hacer la mejor campaña posible para ganar el 24 de mayo. Y en Torrevieja, Eduardo Dolón, y yo creo que incluso José Manuel Dolón, de Los Verdes, dando palmas con las orejas, ¿no? Porque como está el PSOE, como está, no he acabado de entender la solución. ¿Van a ser finalmente las primarias abiertas? Lo que recoge la prensa es que es una consulta ciudadana, es una fórmula nueva que no recogen los estatutos, que se va a aplicar solo en tres municipios de la Comunidad Valenciana, en Sagunto, en La Vila y en Torrevieja, que a priori, por lo que manda la resolución del partido, tampoco es muy vinculante, al final son los militantes del partido los que deciden, pero bueno, en cualquier caso, lo que preveemos, salvo que haya alguna sorpresa de última hora, es que no habrán primarias porque solo habrá un candidato, porque ya sabemos que David Villanueva, que se había postulado con una plataforma, con una corriente interna, al final ha renunciado a la carrera por ser candidato a la alcaldía de Torrevieja por el PSOE, y por tanto, si solo se presenta Ángel Saez, pues si no recuerdo mal el calendario, creo que era hasta el día 14 para recoger avales, y el día 16, proclamación de candidato, pues creo que el lunes, si no hay otro que presente los avales, habrá que estar en los mítiles... A mí también me decían que se presentaba un concejal también del PSOE, pero no... Según me consta, hace un rato ha dado una rueda de prensa y no ha dicho de presentarse. A mí me encanta que los políticos hagamos autocrítica y que reconozcamos que nos hemos equivocado. La verdad es que yo creo que nos nos acerca a los ciudadanos. A todos me refiero, no solo a los de mi partido. Y además yo es algo que suscribo de la A a la Z, cuando metemos la pata, que la metemos, reconocer nuestros errores y pugnar por solucionarlos. Porque al final, lo que decía Rubén, es lo cierto y verdad de decirlo, lo que se trata es de buscar soluciones a los problemas de los ciudadanos. Problemas que a veces se crean solos por la dinámica de la vida, que es complicada, y a veces lo crean algunos políticos con sus medidas. Decía Groucho, si no recuerdo mal, que la política es el arte de buscar un problema donde no lo hay, hacer un diagnóstico equivocado y aplicar las medidas de solucionarlo erróneas. Y muchas veces la política se convierte en eso. Y no nos damos cuenta de que detrás de las soluciones que pretendemos tomar hay 3 millones de españoles en riesgo de... en pobreza extrema y 13 millones casi en riesgo de exclusión social por las medidas equivocadas que han tomado los distintos gobiernos de España en los últimos 12 años. Es decir, hay cosas que han funcionado bien y eso se reconoce, sin duda ninguna, lo reconocemos todos. Y hay también soluciones que se han tomado que han salido tremendamente mal. Es decir, durante los últimos 3x4, 12, 12 años, las tres legislaturas se han tomado medidas. Cuando veíamos muchos venir la crisis, algunos lo negaban, que es el partido del señor Ferrandi, y después se hizo un gasto público de esa foro, además sin ningún control, y por otro lado el partido del señor Adel Ballester, que sí que le reconozco que yo participé en el... Y el suyo, en el suyo. Hombre, déjeme que si yo le dejo... Si lo ha dicho usted, yo no lo digo. Y de cuyas medidas, abomino en muchos casos, pues llegó a las responsabilidades del gobierno incumpliendo todas y cada una de las promesas que venían en su programa. Por lo tanto, lo que se trata es, dentro de 3 meses, es poner las soluciones y, por lo tanto, las medidas para que la calidad de vida en la de los ciudadanos, tanto en nuestras comarcas, en nuestra provincia y en España entera, vayan mejorando. Muy bien. Que me dicen por aquí que el Edil Antonio Ruiz ha confirmado que no se presenta en Torrevieja. Que digo yo, Rubén, vaya foto más incómoda, ¿no? Tener que ir cuando Ángel Saez se presente, sea candidato, usted va a tener que, no sé, los cargos comarcales, alzarle la mano y a pedir el voto. ¿Y por qué la foto es incómoda? Buah, pues yo si fuera usted, no iría. Porque ustedes no lo querían. Es decir, ustedes han pedido que se tomasen decisiones con la ejecutiva local de Torrevieja. De hecho, nos consta que ustedes querían que se impusiera allí una gestora. Esa era una de las ideas que se planteó, pero no la planteamos nosotros. Nos la plantearon desde arriba, pues era nombrar una gestora y empezar de cero en Torrevieja. Lo cual no hubiera sido la primera gestora, porque yo soy joven y no llevo mucho tiempo mucho en política, pero yo he conocido a una nueva gestora. Sí, eso es un problema. Ahora, también te digo, vamos a ver, foto incómoda. Yo no tengo ninguna foto incómoda con ningún compañero de mi partido. La que me resulte incómoda, te aseguro que no la veréis. No, si no sería la primera foto, no sé si llamarla paradójica, kafkiana, que vemos en política. Hemos visto muchas en todos los partidos y veremos en estas elecciones, seguro. Sí, sí, hemos visto muchas fotos. Abrazos. Ahora, y quería también agradecer... Lo que no vemos. Sí, me voy a agradecer. No, pero es que que nos lo enseñen así, es que me parece incluso... Me vas a permitir que me salga un poco el tema. Quería agradecerle a Emilio, bueno, el piropo, por haber asumido los errores. Y, efectivamente, yo creo que hay que asumir los errores. Y supongo que, de mis palabras, tanto en el tema este de Torrevieja, como ahora sí hablamos de la gestión de cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, pues tendría algún compañero de partido en el WhatsApp cabreado. Pues ya es tú que al final la gente en los partidos lo que quiere es que me hayamos ceñido al argumentario y parece que uno no puede reconocer las cosas conforme son. Yo, como no me juego nada en esto, pues me puedo permitir un poco de mi opinión. Y te aseguro que creo que soy un chico disciplinado de partido. Creo que cuando voy a las tertulias y todas estas cosas, que además me tocan siempre los días más difíciles, creo que no suelo contribuir... Eso es porque hay veces que a ustedes le mandan, ¿no? Porque, no, yo no puedo... No suelo contribuir al ruido interno. Yo no suelo generar mucha polémica interna. Intento explicar cuál es la postura de partido. Y intento que la gente nos vea como lo que somos, que somos gente sensata. Al fin y al cabo tenemos opinión. Si tú eres un ciudadano, aunque estés en un partido político, eres un ciudadano. Y Adrián, pues, también. Y, como lo ha dicho, le parece repugnante lo de la basura. Pues, lo único que yo lamento es que lo de la basura no le parezca repugnante a todo el Partido Popular, ¿no? Yo creo que no hay problema en asumir errores. Cuando la época de Zapatero, nuestro partido, cometió errores, que, evidentemente, lo seguirá cometiendo, pero que es mucho más lo que hacemos bien que lo que hacemos mal. Lo que pasa es que siempre queda lo malo. Yo quiero reivindicar que durante muchos años este partido ha hecho mucho y muy bueno en ayuntamientos, en la diputación, en la ligante cuando gobernamos, en la comunidad y en España. Fíjese que yo le voy a reconocer algo, además a ambos. Yo creo que las dos primeras legislaturas de Felipe González y la primera de José María Aznar son determinantes en la historia de España para poner este país en el mapa, en el mapa de más de progreso. Y, además, eso yo creo que no se lo puede negar nadie. Es cierto que el final de la etapa de Felipe González fue un marasmo de corrupción y por eso muchos decidimos dar el paso y meternos en política, que somos algo más mayores que usted. Y también es cierto que la segunda legislatura de José María Aznar fue una especie de, en lengua coloquial, que usted ha utilizado antes también, se le fue a la olla. Pero, con todo y con eso, si nos situamos en la última legislatura, sobre todo de Zapatero, y en la de Rajoy, que, evidentemente, está condicionado ambas por una crisis galopante a nivel mundial, supongo, creo y, además, estoy convencido de que las medidas adoptadas, que han sido perjudiciales tremendamente para millones de españoles, y he dado ese dato, que, además, no es mío, es un dato, evidentemente, oficial, de 13 millones en riesgo de exclusión social, 13, eso es un tercio de la población prácticamente de España, y 3 de pobreza galopante, pues, oiga, tendremos que hacer algo. Es decir, y cuando he dicho eso de, yo puedo decir esto porque no me juego a nada, yo sí me lo juego. Me lo juego, que es mi actividad, es decir, yo me gano la vida fuera de la política, pero esto me gusta y me apasiona, pero sí que me juego, me juego que los ciudadanos, los ciudadanos todos, los potenciales abandantes dentro de tres meses, digan, puedo votar con total confianza a estos señores de Ciudadanos, porque sé que no me van a engañar. Les saldrán, como decíamos el otro día aquí, algún garabanzo negro, sin duda, pero, al final, la respuesta que demos a esos garabanzos negros dentro de los partidos políticos son determinantes. Bueno, Adrián... Yo tengo la duda de a ver si José Serna se va a presentar de candidato... Es que, iba yo, iba yo, iba yo, iba yo ahora por ahí. Estoy dudando porque, claro, después de el Ciudadanos... Va mejorando pues si se va a presentar en el PSOE. Si nos está yendo, se está escuchando Rubén, se presenta seguro. No quería salir de Torrevieja... Se hacía y se presenta. No quería salir de Torrevieja... Está vigilante, mañana no tomo vacaciones, que es el último día. El señor va a estar mañana. No quería salir de Torrevieja y quería preguntarle a mí, Rubén, hoy no te preguntamos por Valerio Medina, o sí. Bueno, da igual. Luego, si acaso saldrá el tema después, a lo mejor. Emigdio, UPyD... Perdón, Ciudadanos... Claro, es que me trae... Es que son lo mismo, ¿no? A ver, bueno, UPyD se desintegró en Torrevieja, se integró en Ciudadanos, y ha salido José Serna dando bandazos y guantazos, metafóricamente hablando. A mí Dios lo pone a caldo. No se le pone a caldo. Bueno, no es el único. Usted me pone a caldo. No, pero es que usted... No sé que la habrá hecho en privado. A mí Dios le quiere denunciar. No sé que la ha hecho en privado. Una serie de cosas. En fin, cuéntenos, porque ahí han metido un poco la pata con... Primero... Que Ciudadanos tendrá que hacer autocrítica también en Torrevieja con lo que han hecho, ¿no? Y he pluralizado. Si no se me ha entendido, lo corrijo. Mi intención era pluralizar de hacer autocrítica siempre. No me refería al Partido Socialista, me refería en general a todos. Y además aquí yo he reconocido a algún alcalde como Javier de Cayosa, que hizo además autocrítica, y yo se lo reconocí. Sí, además le reconocí que era un tipo valiente. Versos sueltos hay por aquí más de una vez, sí. Yo le reconozco al señor Ballester que ha mejorado con la edad. Es decir, ahora ya es capaz, yo no nos conocíamos hasta hace relativamente poco, pero nos hemos seguido probablemente mutuamente, y ha mejorado en su capacidad de humor y en su capacidad de ironía. Mejora. Muchísimas gracias. Eso se lo reconozco. Sí, mire. Y respondiendo a la pregunta del señor Serna, que evidentemente me quiere mucho, yo le tengo el máximo respeto. ¿Sabe por qué? Porque en un momento complicado, no es que UPyD se desintegrara en Torrevieja y se integrara en Ciudadanos, es que el señor Serna se fue de UPyD y se vino a Ciudadanos. Y con un grupo de gente que le eligió a él como coordinador, empezó a lo que nosotros entendíamos que era construir la iniciativa Ciudadana en Torrevieja. Pero salió mal. Las propias personas que él elige como compañeros de viaje en esa construcción del partido nos piden estatutariamente, es decir, de acuerdo con los estatutos del partido, que se revoque ese nombramiento. Y eso es lo que hacen ellos mismos. Es decir, los mismos que le votan para que sea, le votan para que no sea. Yo intenté que esto fuera por unos cauces sosegados y civilizados, que creo que es lo que somos casi todos, y al final me doy cuenta que no todos somos tan civilizados ni tan sosegados y educados como creemos. Por lo tanto, yo al señor Serna, el trabajo que hizo al inicio, yo se lo agradezco. No tengo más que palabra de agradecimiento. Es cierto que por el camino se pierde y empieza a hacer cosas que no nos gustan demasiado. Además, hay que decir que la nueva líder de Ciudadanos de Torrevieja es una persona que estaba en el Partido Popular, como el señor Emidio, y también estuvo en el partido de Domingo Soler. En la PTFE. En la PTFE y ahora está en Ciudadanos. Y yo creo que lo que está pasando con todo esto de los partidos estos pequeños y de la gente que va dando vueltas de un sitio a otro es para que todo el mundo de la Vega nos pueda entender, y como hablamos aquí, es que hay gente que no sabe dónde poner el huevo, que está de partido en partido y tiro porque me toca, y me voy a este, me voy al otro, y tal. Y al final hay gente que no tiene las ideas claras y van dando vueltas. Así que, en fin, yo le deseo mucha suerte, le deseo mucha suerte en los castings que está haciendo el señor Tormo por aquí, por la comarca, por Orihuela... Sí, quería preguntarle... Porque a ustedes en Orihuela no les sale muy bien, de momento. Van a poner las ofertas ya de candidatos en Infojobs. Se busca candidato, razón aquí, y le deseo mucha suerte en esa búsqueda de candidatos que está haciendo, sobre todo dentro de las filas del PP, y que me cuesta porque los compañeros me lo ven. ¿Sabe lo curioso de lo que me está contando? Que el nivel de las llamadas que yo recibo de su partido cada vez es más elevado. Oye, me alegro mucho. No se nota, porque está teniendo muy poco éxito. No, no, no. Estoy teniendo eso, ¿sabes por qué? Porque estoy diciendo que no. Está teniendo muy poco éxito. Emilio, Emilio, ¿qué pasa? ¿Que le llama a gente que no encaja en Ciudadanos? ¿Son perfiles un poco...? No, en Ciudadanos sí encajan. No, me llama gente que me propone cosas para el día después. No estoy diciendo... Es que no me ha entendido el señor Vález. Ya para pactar y todo. No me están llamando para venirse a Ciudadanos. Me están llamando para el día después. Y se asombraría del nivel de las llamadas que va encrechendo. ¿Usted se lo puede creer? El señor Toro va a ser presidente del gobierno. No, el señor Toro no va a ser nunca presidente del gobierno. El señor Toro es feliz volando aviones. ¿Qué poder le están otorgando? Ya están negociando pactos de gobierno con Emilio Toro. Pero le voy a aclarar una cosa. La señora que usted ha hecho mención, que es Betty Granz, no es la líder de mi partido en Torrevieja. Es un miembro más de la Junta Directiva. ¿Ustedes lo han presentado así? No, yo no lo he visto en los medios de comunicación. No, no. Usted lo ha visto en una foto de la Junta Directiva. Pero de ahí a que sea la líder de su partido, que tampoco me importaría. Emilio, es como Podemos. Esto es horizontal. Hay un portavoz. Después de haber cesado al señor Serna, los mismos miembros de la Junta Directiva eligieron un portavoz en tanto en cuanto no se puede establecer un proceso electoral interno, cosa que no tiene, por ejemplo, el Partido Popular, y se elige un nuevo coordinador. Pero que a mí no me preocupa que la gente se vaya del Partido Popular, es que debería preocuparle a usted, que es de verdad donde está produciendo esa la sangría. Y le vuelvo a repetir que su presidente también estuvo en un partido, oiga, y ahora está en otro. Y pues hágaselo mirar. A lo mejor es que del Partido Popular lo hacen tan sumamente mal a nivel interno que la gente sale de allí escopetada. Oiga, no conozco muchos casos, la verdad. ¿Lo conoce muchos? Yo le diría muchos. Cuéntenos, cuéntenos, Emilio, ¿cómo va el casting de candidato Norihuela? Llamarlo casting es un poco feo. A mí no me gusta, para no ser cosa tan seria como la política. Usted ya sabe que sí. No le dicen que sí ninguno. Usted ya sabe que aquí podemos... ¿Qué tragedia tiene el señor Norihuela? Permítame la expresión. Al menos nosotros no ponemos en el comité electoral a la gente imputada. Debe estar tan mal el Partido Popular en la ciudad de Norihuela que eligen imputados como responsables de campaña electoral. En fin, tres. No hay ningún imputado. En fin, bueno, debe estar bastante mal. Digo yo, entre los cientos de afiliados que hay en Norihuela no encuentran tres personas limpias de polvo y paja para encargarse de responsabilidad del partido. ¿Tiene que usted siempre elegir a las personas imputadas? ¿Tiene que elegir siempre el mismo error? ¿No se da cuenta que el mensaje que te permite a los ciudadanos es decir, ¿qué sabrán estos para tener que colocarlos en puestos de responsabilidad del partido? Creo que dos. Exactamente no sé cuál es el cargo que ostentan. Antonio Rodríguez está imputado, pero bueno, está imputado por el pago con reparos del interventor. Que eso lo está haciendo el alcalde de aquí de Norihuela todos los días. Es decir, que esa no es la línea roja. Y ahí sí que coincidirá Rubén con que esa imputación no es por corrupción. Por ejemplo, el pago con reparos. Pero repito la pregunta. ¿No tienen ustedes entre todos los cientos de afiliados a gente que no tenga ninguna imputación de nada? ¿No hay siete hombres o mujeres honradas a carta cabal y para ustedes presentarlas a cualquier sitio? ¿Tanto problema tienen? Esas personas no van a concurrir en las elecciones. ¿Pero tienen puesto responsabilidad sí o no? Son personas que están ayudando como militantes del partido. No, no. ¿Tienen responsabilidad sí o no? Y no tienen ningún tipo de imputación por delitos. Lo que pasaba antes es lo mismo que está... ¿Y la situación que es? ¿Por dar la hora mal? Lo que pasaba antes... Oye, usted dice que interrumpe hoy y luego usted no va a interrumpir. O sea, aclárese un poco porque yo no tengo ningún debate. Si pactamos las condiciones de que aquí no se interrumpe, no se interrumpe. Yo encantado de... No, no. Usted ve que no lo utiliza. Vamos a ver si me deja hablar y hilar mi intervención. Las personas que están trabajando en el PP, cualquier persona que es del PP y que se siente del PP, o cualquier persona que ha sido del PP como usted y tiene ganas de trabajar, tiene las puertas del PP abiertas para trabajar en un proyecto político que aspira a gobernar la ciudad de Orihuela. Y es lo que estamos haciendo en esta ciudad, buscando todas las personas que quieran trabajar en nuestros equipos de trabajo como aspira cualquier partido político que es a ganar las elecciones. Aquí se está hablando de dos personas que tienen delitos de carácter administrativo y que puedan formar parte sin ningún problema de cualquier órgano de trabajo, de equipo, porque aquí se trata de trabajar, no estamos hablando de ningún tipo de responsabilidad de gobierno. Y el señor Rodríguez Barberá es una persona honorable que está imputado en un caso de facturas que están reparadas, que es lo mismo que le está pasando al actual Gobierno. ¿Por qué? Porque hay licitaciones que están pendientes, que tienen que sacar, como el contrato de la electricidad, la telefonía, etcétera, que tienen reparos por parte de la intervención y lo mismo viene ocurriendo en los últimos años en la ciudad de Orihuela, como bien sabe. Así que, por favor, le pido que no sea usted tan demagógico. No, no, si se lo ha dicho usted, usted ha dicho que sus dos compañeros tienen delitos de carácter administrativo. Bueno, usted se aclarará con el derecho y lo poco a lo que le pega. Pero la respuesta me la da usted bien clara. ¿No tiene usted cuatro, cinco o siete personas limpias de polvo y paja sin ningún tipo...? Claro, siete personas. Déjeme, déjeme que yo me callaba. Siete mil militantes. Entonces, ¿y por qué eligen a dos que tienen, según usted, delitos administrativos? Oiga, pero pasa, pero esas personas que se les marca una curva, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho esas personas? Dígamelo usted. No, usted está diciendo, usted está señalando a esas personas como la santa inquisición. ¿Pero qué quiere, llevarla a la hoguera? La santa inquisición es cosa suya, no mía. ¿Usted quiere llevarla a la hoguera o qué quiere hacer con la hoguera? Yo no llevo nada a nadie. Ya está, usted está señalando a dos personas. Yo creo que a esas personas no se les incuden. Vamos a hacer una cosa. Las personas de corrupción, ni cohecho, ni tráfico, ni influencias. Oiga, bien, vamos a hacer una cosa. Es que a mí, Migdio, es como un penecillo que intentas coger con las manos y se te escapa. Hemos preguntado por el casting de Orihuela y ha salido con el PP. Oiga, si yo entiendo que a lo mejor sea la estrategia. Ha salido una fuga. ¿Cómo va la elección, no sé cómo denominarlo, si no le gusta la palabra casting, de un candidato para Orihuela de Ciudadanos? Porque no se preocupe que ya le preguntaré yo a Adrián Ballester, que es el coordinador comarcal del Partido Popular, ¿cómo va el PP en Orihuela? La única fuga que yo he hecho en mi vida ha sido de las garras del Partido Popular. Lo digo porque el señor Ballester lo ha hecho. Es la única fuga que ha hecho porque era un ambiente irrespirable. Bueno, que se me escapa. Pero le voy a responder, claro que le voy a responder. Yo no tengo problema. Mire, yo debe ser un político raro, porque yo primero no digo mentiras y segundo respondo siempre a lo que me preguntan. Pero déjeme usted que los tiempos los marque yo. Como usted llama casting, cosa que a mí no me gusta un pelo, nosotros tenemos una agrupación en Orihuela con gente que está trabajando y queremos ofrecer el mejor candidato a la ciudad de Orihuela por parte de Ciudadanos. Eso no tiene que ser ningún secreto. Es decir, no todos los partidos en todos los pueblos de Ciudadanos de España tienen ya su candidato. Tampoco lo tenemos en Alicante, en la ciudad de Alicante. De hecho, el único candidato oficial que tiene Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, aparte de Carolina Punset, salvo error o omisión, es el de Elche, es David Caballero en Elche. Por lo tanto, tranquilos, hombre, sosieguense y cálmense que serán ustedes los segundos en saber quién es el candidato en Orihuela por Ciudadanos. Y deben tener los señores del Partido Popular, sobre todo, la camisa que no les llega al cuerpo. Porque es que me están preguntando constantemente sobre eso. Y además, lo vuelvo a repetir, no sabe usted el nivel de las llamadas que recibo, pero no para pasarse a nosotros, sino para pactar con nosotros el día después. Entonces, cálmense. Primero vamos a votar, como decía una amiga mía, además de este pueblo, los boticos en la caja. Y después vamos a defender los derechos de los ciudadanos. Vamos a ver con quién nos sentamos, si es que nos sentamos, porque tan digno es gobernar como está en la oposición. Siempre se haga que se haga con ese pacto de 100% en radiaz y dignidad con los ciudadanos. Muy bien. Usted siempre responde a lo que quiera. Yo le pregunto y usted responde. Sí, sin duda, usted ya sabe que es un técnico profesional. Es un derecho que… Eso lo enseña en comunicación de ciudadanos. Que a usted… No, en el sentido común. Lo que pasa es que, claro, es una cosa que, hasta que no sepamos qué ocurre con el Partido Popular, hasta que no sepamos qué ocurre con ese partido Pepa, que le hemos llamado aquí en Orihuela a muchos, ¿no?, el partido de Pepa Ferrando, si finalmente se presenta o no, pues también es interesante, ¿no?, saber qué es lo que ocurre con Ciudadanos, porque hay muchísima rumorología. Usted ya confirmó aquí que había hablado con CLR, aunque no se había sentado a hablar, pero sí que había recibido llamadas telefónicas. ¿Ahí ya se ha cerrado esa vía, la de CLR y la gente que está en Centro Liberal Renovador o tampoco la cierra? Tanto yo como mi gente del partido en la ciudad de Orihuela hemos hablado con CLR, hemos hablado con algunas personas del Partido Popular, hemos hablado también, aunque se sorprenda, con gente del Partido Socialista. Pero es porque yo soy una persona educada y mi gente es una gente educada y hablamos con todo el mundo y aceptamos las propuestas de sentarnos a hablar con todo el mundo. Otra cosa es que luego lleguemos o no lleguemos a acuerdos, pero que nos hemos sentado con mucha gente, de luego con representantes, no representantes, con afiliados de los partidos aquí presentes, sin duda ninguna y se lo confirmo, y con otros más también. Breve pausa y volvemos con el Partido Popular también de Rigulá, lo que nos pueda contar Adrián Ballester y con alguna cosilla más, venga. Hombre, ¿te has comprado un C4 Cactus? No, me he comprado el coche del año. Ah, muy bonito, y el color me encanta. Es el color del coche del año.